El comunicador y empresario Santiago Matías, Alofoque, ha superado con éxito una cirugía realizada hoy en la Clínica Abreu de Santo Domingo. Matías asegura que todo está en orden y anticipa su pronta reintegración a la vida cotidiana. Conocido como el creador de la plataforma Alofoque Radio Show, destacada en la música urbana en la República Dominicana, Matías agradeció el apoyo y expresó su gratitud a través de un post en Instagram. Se solicita respeto a la privacidad durante su recuperación, con actualizaciones a través de canales oficiales. Santiago Matías, Alofoque, es un influyente comunicador y empresario dominicano, fundador de Alofoque Radio Show, reconocida en la música urbana en el país. Su contribución al entretenimiento lo ha convertido en una figura destacada.